¡Ay, mi querido, ¿sí? ¡Ay, qué bueno! ¿Qué traes orejas o qué son? No, no, lo que pasa es que vine a las noticias. ¡Ah, dale, volá, no! ¡Qué bueno, volá, no! ¡Qué bueno, volá! Así le vas a hacer el rato. Oye, eso es valor, ¿eh? De verdad, qué valor. Oigan, ¿cómo están? Buenos días. Ya los extrañaba, muchachos. Ya, nosotros también, amigos. Más te vale, más te vale, mi querido Charly. Oigan, vamos a picar la noticia, traemos mucha información. Y pues sí, evidentemente tenemos que seguir hablando de todo este asunto del subsecretario de Salud, que como sabemos, pues lo captaron echando la piña colada. ¡Qué temazo ha sido, eh! Oye, ¿qué tal la foto que pusieron ayer? Que sale otro chavo de fondo y le pone, por tu culpa ya me cacharon a mí también. Oigan, pues sí, ahí sorprendieron o no sorprendieron, porque yo creo que él sabía que era muy probable que le iban a sacar esta foto y estos videos pues disfrutando de esta piña colada allá en las costas de Oaxaca. Pues bueno, evidentemente la tensión estaba sobre todo esta situación. Ayer, en la mañanera, al presidente López Obrador le preguntaron, pues, ¿qué opinaba de toda esta situación? Que cuando la mayoría del país está pasando por esta crisis sanitaria, pues el encargado de llevar a buen puerto a toda la población... Hoy darnos el ejemplo, sobre todo. Y darnos el ejemplo, pues, se fuera de vacaciones a otro estado de la República... A un lugar público. ...que no estuviera en semáforo rojo, ¿no? Y decía, bueno, me alegra, decía el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en la mañanera, me alegra que haya este escrutinio ante los funcionarios públicos por parte de la población. El secretario ha trabajado... Subsecretario, perdón, ha trabajado muy fuerte y muy intensamente, pero yo preferiría que fuera él quien diera su explicación. Evidentemente, pues, todos los medios estábamos pendientes a las 7 de la noche. O sea, se salió por la tangente. Pues, por así decirlo. Y le aventó la pelota. Exacto. Por así decirlo. Pero, bueno, lo hizo bien porque, pues, sí, porque tendría que estar dando explicaciones... ¿De alguien más? De alguien más. Claro. Pero, bueno, este... Y, bueno, a las 7 de la noche todos estábamos muy al pendiente de qué iba a decir Hugo López-Gatell en esta, pues, conferencia nocturnera, por así decirlo, donde da los cortes de las cifras después del COVID en México. Claro. Al principio de la conferencia no estaba él. Él llegó minutos avanzada a esta conferencia, vio su parte, vio las cifras y después, evidentemente, pues, fue cuestionado por los medios de comunicación de qué decía. Y, bueno, esto fue lo que contestó el subsecretario. A ver... No tengo nada que ocultar. Efectivamente, fui a la costa de Oaxaca, a la región de Pochutla, al municipio de San Pedro, Pochutla. Fui a visitar a familiares muy cercanos, a personas muy amigas y estuvimos en una casa particular durante los días del fin de año. Una cosa muy importante es enfatizar la importancia de que estuvimos mencionando aquí como recomendaciones de fin de año de conservar los grupos familiares muy pequeños y también al conservar los grupos pequeños, de todos modos, seguir las distintas medidas de prevención. Oye, a ver... Pero ¿tú qué opinas? Yo quiero saber qué opinas. Es que más bien yo no entendí. Pues es que todo... A ver, dice, no tenía nada que ocultar. Pues no, porque te cacharon. Hay fotos y videos. Uno. Dos. Dice, fui a la casa particular con familiares muy cercanos. Pues en una casa particular no se veía. No, estaba en un lugar público ahí disfrutando de unos tragos en compañía de una mujer que después se filtraron unos videos donde pues estaba ahí muy nerviosamente. Oye, pero ¿quién es la mujer? ¿Qué tal? La pregunta de la mujer, ¿quién es la mujer? Pues yo creo que es su pareja. No lo sé, pero yo creo que es su pareja. Está bien joven la pareja. A mí sí me importa. Pero bueno, decía el subsecretario que no tenía nada que ocultar, que había tomado todas las precauciones. Ahí lo veíamos sin cubrebocas. En el avión también lo veíamos sin cubrebocas. Entonces, pues sí, hay una discordancia en lo que él dijo el día de ayer y en lo que vemos en las imágenes. Pero bueno, no fue los únicos a los que cuestionaron. No solamente a Hugo López-Gatell, también al presidente de la República. También ayer en la conferencia que da Claudia Sheinbaum para dar las cifras del COVID-19 en la Ciudad de México, también le cuestionaron sobre esta actitud de Hugo López-Gatell, que en plena pandemia, en pleno semáforo rojo aquí en la Ciudad de México, pues haya ido de vacaciones. Y esto fue lo que dijo la secretaria de Gobernador. Él tiene que dar sus propias explicaciones y cada quien es responsable de decir, de hacer. Y yo creo que él tiene que dar su explicación. En nuestro caso, pues es, creemos que, o en mi caso en particular, en el caso de Oliva, en el caso de Clark, porque es todo el equipo realmente, pues estando la situación de la ciudad como está, pues no podríamos de ninguna manera tomarnos algún descanso, ¿no? Es decir, hay que estar permanentemente atendiendo una situación de emergencia como la que está viviendo la ciudad. Pero yo le tengo todo el respeto al doctor Hugo López-Gatell, la verdad. Y pues él tiene que informar a la ciudadanía. Pues ahí está lo que dijo la jefa del gobierno. Bueno, cachetada con guante blanco, ¿no? Lo hizo muy correcto, muy respetuosa. Dice, pues él tendrá que contestar a estos cuestionamientos. Pero yo en lo personal, yo en lo que tiene que ver con el equipo, seríamos incapaces de tomar algunos días de vacaciones. Está clarísimo. Pero yo lo respeto mucho. Pero yo lo respeto mucho. Acabó muy lindo. Está como el meme, ¿no? Pero pues cada quien... Cada quien sus cubas. Cada quien. Pero bueno, sí, la verdad es que es lamentable lo que está pasando. Hay que decirlo, no es el único... México no es el único lugar en el mundo donde un encargado, un ministro o un secretario de salud que está envuelto en llevar a buen puerto pues esta pandemia o esta epidemia del COVID-19 ha hecho lo mismo. Lo que sí ha sido diferente es cómo se ha tratado y las explicaciones que han dado estas personas. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, el ministro de salud que se llama David Clark, él también se fue con su familia a la playa en plena pandemia, ¿eh? No salió. No saliste de tu casa, carnal. No saliste de su casa. No manches. Ve, la pelona, la trae blanca, blanca. Si la traje a mí de rojita, dudaríamos. Trae bronceado de persiana. Y es figura pública. Exactamente. Oigan, vamos a seguir hablando de todo este tema porque sabemos que con esta segunda ola de rebrote de coronavirus en el mundo, por ejemplo, en Reino Unido, ¿qué está pasando por allá? Pues el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson dictó pues ya un confinamiento total nuevamente, así como el que hubo en aquel país en marzo. Se puso fuerte. Todo. Van a cerrar absolutamente todo. Sabemos que hay una nueva cepa de este virus que es de seis a siete veces más contagiosa que el que tenemos ahorita. ¿Es en serio? Sí. Sí, sí, sí. Y ya había indicios ahí en Nueva York, ya también había en Canadá, ya también había en Brasil. Se decía que probablemente ya podría estar en nuestro país. Todavía no se detecta, pero dice que probablemente ya podría estar en nuestro país. Entonces la decisión que tuvo Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido, fue regresar al confinamiento que tenían en marzo. Todo está cerrado, todas las escuelas están cerradas, lo único que está abierto y para lo único que puede salir la gente es para comprar medicina y para comprar alimentos. Eso yo creo que en un orden especial, ¿no? No creo que... Y perdón mi pregunta, no tengo ni idea. Ahora con esta nueva cepa, ¿va a funcionar la vacuna que ya tenemos? Se supone que sí. Se supone que sí. Pues ojalá. Ojalá que sí. Oye, ¿y eso no estaría muy bien aquí en nuestro país también? No esperarnos a que llegue el virus este fuerte y todo. De una vez hacerlo. Pues es lo que todos decimos, pero pues bueno... Y que pongan semáforo ojo en todo el país, no nada más aquí. ¿A qué esperamos? En algún momento se decía que se tendrían que restringir los vuelos procedentes de Reino Unido y dijeron que no era necesario aquí en nuestro país, pero pues bueno, esas son las medidas que están tomando. Y hablando de vacunas, mi Pau, y hablando de restricciones, mi querido Charlie, vamos a hablar acerca de la vacuna de AstraZeneca que ya por fin fue aprobada para su uso de emergencia aquí en nuestro país. Hay que recordar que la que se estaba aplicando era la de Pfizer. Esta vacuna es la de AstraZeneca junto con la Universidad de Oxford, que por cierto, el día de ayer vacunaron a la primera persona en el mundo con esta vacuna. Y fue un adulto de tercera edad, de 82 años en Reino Unido. Hasta ahorita todo bien. Después de que Reino Unido aceptara esta vacuna de este laboratorio, también la Cofeprisa aquí en México ya aceptó esta vacuna y ya se hizo, por cierto, un pedido muy grande de esta vacuna para que llegue a nuestro país lo antes posible. De hecho, también el día de hoy el canciller Marcelo Abraff dio a conocer que llegaron vacunas a nuestro país para seguir vacunando. Sabemos a los médicos que están en primera línea y después a los adultos mayores, todo esto en un lapso de tres meses. Vamos a ver qué pasa con toda esta situación. Ojalá que pasen puras cosas buenas y que todos nos podamos vacunar y estemos muy bien. Exactamente. Pero es momento de hacer comunidad, familia, por eso se solicita su apoyo para localizar a Paudelio Cruz Escamilla. Él tiene 78 años de edad y fue visto por última vez el 24 de diciembre del 2020 justamente en Apisaco, en Tlaxcala. Así que si lo has visto, tienes información que ayude a encontrarlo, por favor, comunícate al 22 29 20 73 62. Te repito, 22 29 20 73 62. Y te recuerdo que gracias a ti y a tu apoyo hemos localizado a muchísimas personas que hoy se encuentran con su familia. Apóyanos, por favor. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, continuamos.